Yo leo, si me encanta el toro El campeonato Lele, lele ¿Usted? ¿La quiero más alta o más baja? A ver, denme un poquito más... Más alto, abajo ¿Abajo? Más bajo, ¿no? Sí, está bien ahí, está bien bajo Un albaño por el junio En una noche así Sabía Que el nombre no es tú Más no eres la luz Sabía que eres suerte Había sido en la cruz Quiero que él me ama tanto Quiero que él me ama tanto Yo me lo había hecho aún D оhh Oh Sí Aurigau es mi Señor Me dejo en la cruz Cómo tú y más me aman Oh Oh Sí Aurigau es mi Señor Me dejo en la cruz Cómo tú y más me aman Amén. Amén. Amén.